¿Te elegiste un lugar muy incómodo para desayunar? Sí, lo que pasa es que las chicas se estaban ordenando y limpiando y bueno, me vine acá. Bueno, te robo un segundo entonces. Quería saber, ayer fue la despedida, ¿no? ¿Cómo le fue? Ah, bien. Juan Domingo estaba contento, Emilia también. Y Osvaldo se quedó a cargo del bar. Tienes un pelo en el ojo. Gracias. Está rico el desayuno. Sí, ¿querés una tostada? No, no, no. Ya desayuné, tempranito. Bueno, después de montones de papeleo, por fin pude cobrar mi primer sueldo de la policía. Así que llené la heladera. Podría invitarte a cenar, que no tendría que pedir ni sal, ni pimienta, ni venir a buscar nada acá a la despensa. Bueno, me alegro que todo vaya bien. Por el trabajo, lo digo. Gracias. Yo no me alegro que no te esté yendo bien a vos. De verdad te lo digo. Yo quiero que seas feliz. No importa del lado de quién estés. De hecho, nosotros ya estamos divorciándonos. O divorciados. No sé si firmaste o no.